¿Qué mierda tenemos aquí? ¿Esta es otra mejora? Dispara a los enemigos para causar más daño. Interesante. Otra pieza de arma. ¿Esto es donde se volcone? Se volcone en mi... Ah, ¿se van al exterior? ¡Oh, claro! No, está bueno. No está mal. ¿Estás guapo? ¡Oh, mira! Me tomaron. ¡Me muero! ¡Tomen esto! Ahora coro un poquito. ¡Oh, mierda! Es un poquito de vida, ¿verdad? No hay más, ¿verdad? No hay más, ¿verdad? Por querer asustarme, así de fácil. Vamos por aquí, chicos. Ah, mierda. Estoy acostumbrando a la escaleta y la palanca. No, ¿qué es eso? ¿Qué mierda era eso? Uy, qué lindo, miren qué lindo, hermoso. ¿Qué tenemos aquí? ¡Ah, botiquín! Me laqué medio. Me laqué medio. ¿Qué medio? Pues esto es el... Usted también quiere un poquito de verdad. ¡Mierda! Pónganse un poquito de lento, así. ¡Este sigue vivo sin cabeza! Dime las municiones, solo quiero municiones, que es esto, que es esto, circuito de mejora, ah, estos son como, estos son los nodos, me quitan los nodos, velocidad más uno, no, no, son específicos, perdí, dios mío, si me quieren ser los guapos, que es esto, me tengo que explicar que, para que será eso, no, me gasté mucha energía, a ver, ah, tenemos que ir aquí, seguimos la planquita, a ver, vamos a ver qué encontramos, más necromorfos, más hermosos y bellos necromorfos, para darle abracitos, no tenemos nada interesante, ¿verdad?, ah, sería la que mejoré, pero como no tengo, al final de balas, prefiero guardarla, porque me encuentro con un enemigo así, bien, bien grande, así, muy fuerte, ¿cuánto mención tengo?, no tengo casi nada, pero no, eso sí es una mejora, pero como que, creo que tenemos que, eh chicos, un segundo que hago pausa y ya vuelvo, ¿sí? Bueno, me estaba dejando cuando íbamos grabado, ya llevamos como 20 minutos, estamos bien, vamos a hacer un demo este capítulo, eh, bueno, no te vas a levantar, ¿verdad?, no, muerto, sí, ahí tenemos que ir, mierda, ¿qué?, eso parece los bebés, pero mejorados, con mi cabeza, eso parece un perro también, ¿qué mierda es eso?, tiene cara de pocos amigos, se ve, ya morite, me gasté un cartucho, sí, son como los bebés mejorados, ahí está, opa, están andando de lejos, ok, sí, todo va a ir en las patas, ahora los mochos, muéntenme estos partidos, bien, 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 no tengo muchas inmuniciones, el botiquín le tengo hasta el ojete, ah, ah, y tenemos que usar esto porque vamos a tener un poquito de nuestra magia, mierda, vamos a ver, bien, bala, bala, tengo ganas de leer eso, ustedes leanlo cuando lo jueguen, yo no tengo ganas de leer eso, aun si es parte importante de la historia, algo que tengo que recorrer al futuro, no voy a leer todo eso, me aguanto la estigmatica y me aguanto todo, pero leer todo eso no me dan ganas, no me está gustando esa sombra, ah, es un paseo yo, después todo lo que hacen, como hago un arma con eso, no voy a leer todo, ya, esto viene demasiado de oscuro, si, estoy aquí, eso los contendrá, de momento, bien, el SOS procede directamente de encima de... vamos a ver que tenemos aquí, vamos, vamos, aquí hay un ascensor que llega hasta la aguja, nos vemos en las coordenadas de... recuerden que si quieren el juego en español full y pirata, si no quieren comprar, en la descripción estará el video de donde lo descargué yo, y aseguro funciona, a mi me está dando perfecto, no veo problemas de errores, así que les dejaré el video de cómo descargarlos, o tienen que seguir los pasos, y les fijo, ahora va a funcionar perfecto, qué mierda tengo que hacer ahora, no tengo que dispararlo, che, ¿qué es lo que tengo que hacer? a ver, no, esto no era, yo quiero mis objetivos, no, son los capítulos, misión, a ver, estabiliza la energía de la nave, mmm, claro, yo al final tengo que hacer todo, ¿verdad? entonces, ¿cómo mierda hacemos esto? qué mierda tengo que hacer con esto, vamos a ver, vamos por el otro lado, mientras nos encontramos con algún bichito raro por ahí, estamos bien, ahí, entonces, ¿esto lo damos vuelta o qué? ah, sí, bien, 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 ya entendí, ya entendí, vamos con el otro, carajo, son tres grandotes, y más botiquines, y más botiquines, creo que nunca hubo un día de SP que tenga tantos botiquines, ¿por qué me dan tantos botiquines? bien, bien, no, acá está un poquito medico, ven aquí, ven aquí, el mozo, toma mi pie, toma mi pie, toma mi pie, y por una vez, muerte, ¿Está muerto? Si, como varas bien. Si, ya está creo, ¿no? Si, ya está. Vamos con el último que me faltó girar tan solo la pisita y listo. A ver... No me diga. ¿Ya está? ¿Será que me pongo aquí? ¿O qué? ¿Por qué se dejaron de girar? Bueno, no giré bien. A ver... Ahí está, ahí está. Ya entendí, ya entendí. Vamos con el otro, vamos con el otro. No me gustó eso. Yo tampoco me gustaba. Vamos con esto, tengo que tener miedo a lo de esto. Tomen esto. Me atacan por atrás, claro. No tengo bala, ¿verdad? No. Vamos a romper algo de ahí. Dime algo. Bien, municiones, bien municiones. Vamos todavía. Quiero más, quiero más. No sé yo. Retiro lo dicho con los botiquinos. Retiro lo dicho. Son demasiado útiles. Vimos cuando encontré negras cantidades. Así que vamos por esta. Me faltaste ahora. No, era el mismo bicho, ¿verdad? Vamos a que me quede el último. Y nos vamos a casa. A disfrutar de la buena vida. Cada cosa que le tocan hacer ahí, es en serio, ¿por qué? Todo lo pesado a él. Bien, bien. Perfecto. Una vez veo que tenía miedo. Más. Ahí va. Ya son demasiados. Demasiados. Sí. Voy a caer un poquito de shock. Aquí hay municiones, si me gusta. Botiquinos me están medio afuera huelgan. Dime un favor los botiquines. Ahora sí, ahora sí. Vamos todavía. No sé qué estamos poniendo en mi vida. No sé qué estamos poniendo en mi vida. Ay, no me gusta eso. ¿Dónde está el punto? ¿Dónde está el punto? Eh, ya hay energía. El paso acaba de abrirse. No, no. Frozen, Loth, quedaos ahí. Isaac, Carver, os vemos en la aguja. Muy bien. Me gusta ese lío. Qué miedo. Métame tus patitas. Y aquí toma con todo. Muy bien. Eh... Justamente, nos vamos por ahí ahora. Este piso no me da nada más, ¿verdad? Este pelito no me da nada más. Vamos bien, vamos bien. Ah, el ascensor. ¿Por qué en curso? Vamos, mierda. Ahorabá que no me vengan ni a atacar ningún bicho por hacerme un ojo. Me gusta cómo te veo eso que tengo los gráficos bajos. Me gusta otro traje, mejor. No, me va a atacar ningún bicho, ¿verdad? No. Mira, aquí están todos. Heridos. Esa es la mujer. Isaac Clarke. Es un placer. Austin Buckle. Operaciones de efigies. Y esta es Jennifer Santos. Es pequeña, pero muy lista. Si es verdad que puedes deshidratar el código de la efigie, quizá esta misión no esté perdida. Isaac, gracias por ello. No tuve elección. Lo sé, lo siento. Pero tengo tanto que contarte. Y bueno, ese sonido significa algo que no me gustó. Isaac, debemos detener a la efigie. El rastro acaba en la habitación del almirante. Llenó las paredes de escritura de la efigie. Las respuestas están ahí, lo sé. No podemos irnos hasta descifrarlo. Pues déjale a Isaac la traducción. Nos vamos, ya. Yo llevo a Backel y tú a Santos. Vamos. Vete, atiende a tu tripulación. Te necesitan más. Dios. Ahí se puede tener que poder ser tan noble. Qué héroe, Dios mío. Muy bien. Uy, capítulo 4. ¿No es por capítulo 2? Qué raro. Ah, no importa. Bueno, vamos a dejar este capítulo aquí medio adelantado, pero está bien, está bien. Gracias por seguirnos en esta increíble aventura de Dead Space. Espero verlo muy pronto en el siguiente capítulo. Y nada más. Me despido con... Nada. Nada. Denle like, comenten favoritos. Y si quieren el juego pirata, con gusto dejaré el link en la descripción de cómo descargarlo. Garantizado que va a funcionar. Lo están viendo por sí mismos. A mí me funciona perfecto, ¿ven? No veo problemas. Así que nada. Me despido y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.